Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz martes 2 de agosto, seguimos avanzando en la semana y vamos a avanzar todos los temas que vamos a tratar hoy en 8 Magazine Vierzo. Vamos a arrancar con divulgación, con astronomía, con música barroca y también con una charla sobre costumbres romanas. Y vosotros pensaréis, bueno, ¿y esto de las costumbres romanas? ¿Qué tiene que ver aquí en el Vierzo? Pues mucho, vamos a encontrar muchas similitudes y también queremos decir que después del Magazine vamos a rendir nuestro pequeño homenaje a nuestra querida compañera y amiga Mónica Domínguez con el último programa que grabo en televisión con C de Cocina. Así que vamos a arrancar, vamos a conocer antes las oportunidades de mañana huevos de gallinas libres de jaula clase M, abícola, tratante, a 1,85 la docena. Mañana, huevos de gallinas libres de jaula clase M, abícola, tratante, docena, 1,85€. Estamos preparados, arrancamos con la música a otra parte, aquí de momento en la 8 Vierzo porque dentro de muy poquito, aproximadamente el día 19 ya, nos vamos hasta Moreda. Vamos a celebrar Moreda Rock, Che y Futuro, ¿qué tal chicos? Aquí andamos. Los espectadores dirán, bueno, tienen nombre y apellidos, ellos se llaman Che y Futuro. Sí, nos conocen por esos nombres, así que... Eso, y que el futuro no nos falte. Eso digo yo. Que necesitamos que la música vuelva otra vez a Moreda. Hemos tenido unos años un tanto complicados y ahora sí creo que es el momento perfecto para darle rienda suelta a los grupos españoles de aquí, de nuestra tierra y también de toda España. Que decíamos que a lo mejor que era un poco atrevido decir que en unos años esto pueda ser internacional. No lo descartes. No. Los sueños se pueden cumplir, vas trabajándolos. Muchos años me parecen. Nunca se sabe. Bueno, de momento que la gente apunte esta fecha en el calendario, el día 19 de agosto. Arrancamos con un cartelazo, lo tenemos aquí sobre la mesa, pero lo importante es recordar qué grupos no nos podemos perder, así que Che o Futuro. Yo creo que no nos podemos perder ninguno, porque está Descondos, que todo el mundo lo conoce, 30 años ya que llevan y están de gira ahora, todo el mundo conoce a Descondos, el real metal este que llevan, que vamos, es que es imprescindible. No conforme, que ya estuvieron aquí por el Bierzo ya varias veces, en Moreda también estuvieron ahí hace 7-8 años, después lo están los grupos de aquí, que son Arte Nativo y que no se nos olvide el DJ, que le vamos a mandar también un saludo de nuestra parte para el próximo día, aquí lo queremos, amenizando un poquito para que la gente vaya cogiéndole el gusto y vaya abriendo boca de lo que se va a encontrar. Bueno, tarde intensa, ¿a qué hora empezamos? Pues empezamos con el concierto a las 10, pero antes va a haber una cena, una precena de concierto. Ah, bueno, que nos falte la buena gastronomía. Vamos a tener ahí un poco de caldereta de jabalí, algo nuevo y chorizada, panceta. Concurso de tortillas. Concurso de tortillas, bueno, una cantidad... Si es concurso de tortillas y hay que ser jurado, ya sabéis a quién tenéis que llamar, ¿eh? A ti. Porque yo soy una experta en catar tortillas. Pues, ¿estás invitada? Pues yo voy, ¿eh? De muy buena gana, claro que sí. Nunca me confundo, ¿eh? Cuando doy el premio, porque hay gente que dice, bueno, pues a lo mejor no, no. Aunque quizás me lo pongan un poco complicado, pero bueno, que se note que haya nivel. Ah, sí, sí. Y es lo que tenemos ahí. También regalamos un... Un tarrón ahí de barro para echar el... El euromillón. Sí, después de comer la catarita de jabalí. A echar la catarita de jabalí ahí. Y nada, después ya empieza el concierto, eso de las 10. Arrancamos a las 10. El primer grupo, ¿quién va a ser el... El primer grupo va a ser Abismal. Abismal, después tocará Alternativo, No Conforme y por último ya 10 con 2. El grupo fuerte para el final. ¿Y vuestro DJ? Y cuando acabe el poco en 2, pues hasta las 7 de la mañana y DJ. Hasta que el cuerpo aguante. Allí ya va a tener todo preparado, pa. Sí. Pero ya vamos un poco mayores, pero bueno, hay que aguantar igual. Chicos, que como dicen, uno es eternamente joven con la actitud y con las ganas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces ahí se va hasta el fin del mundo. Ese día hay que aguantar, vamos. Sí, y el fin del mundo nos va a pillar en Moreda. Moreda Rock. Esperemos que sí, que no nos pille en otro lado. Eso es. Por cierto, la camiseta es súper chula. Ah, sí. Y como vosotros me dijisteis, ¿a qué no llevas la camiseta? Pues claro que sí. Aquí hay que apoyar a todos los grupos, a todos los eventos y desde luego que al rock. El rock español. Creo que tenéis muy buen gusto y es necesario, sobre todo, inculcar en cultura musical. El rock creo que también es, no solamente un estilo de vida, sino también es una gran apuesta y más aquí, que tenemos grupazos y que es importantísimo darlos a conocer. Sí, también, claro. Yo creo que es lo, bueno, nunca va a pasar de moda. Siempre va a estar ahí. Eso es verdad. Eso es como en el mundo de la moda, ¿no? Dicen un vestido negro, pues lo mismo. El mundo del rock no pasará nunca de moda porque siempre habrá gente con buen gusto. Sí, sí. Aproximadamente, ¿cuántas personas ya están interesadas en prepararse para este festival? Esperemos que mucho, no lo sabemos muy bien, pero... Y ya hay gente que ha reservado entrada o lo podemos hacer ahora. No, es... Entrada no, que es gratis. Es gratuito. Ahí es donde yo quería llegar. Es un evento totalmente gratuito. No sé si va a haber límite de aforo o vamos a estar tan amplios que ahí va a ser complicado hasta cumplir el aforo. Esperemos que se llene todo. Por supuesto. Sí te va a ver. Es gratuito. También la zona de acampada que tenemos también. Eso es. Ahí este tiene unas choperas ahí guays. Para que no se dé mucha sombra. Para que acampa la gente y también gratuito. Y año tras año, ¿no? Siempre sorprendiendo al público, a la gente. Y creo que es un regalazo que al final este tipo de eventos, apostando por la cultura, sean totalmente gratuitos. Mucha gente se pregunta, ¿dónde está Moreda? ¿Qué carretera coge? Moreda está ahí arriba. Ponedlo en el GPS, pero es que hay veces que en el GPS nos podemos llevar alguna sorpresa. Vamos a comentar. ¿Qué es lo que tiene Moreda? ¿Por qué deben de asistir? ¿Y dónde nos pueden encontrar? Pues Moreda está ahí arriba, perdido en la montaña. Como digo yo, hay que subir por allí para arriba, pasar a Vega de Espinareda. El ayuntamiento de Vena Esferada y pertenece a Vega de Espinareda. Estamos ahí arriba. Pero bueno, que de Ponferrada, por ejemplo, a Moreda puede haber 30 o 45 minutos. No más. O sea que la gente no se queje que queda un piso. Se queda bastante cerca por esto de Ponferrada. Estamos al lado y además que vamos a tener más fresquito, hay que decirlo, y eso incita mejor a disfrutar al máximo. Chicos, vosotros como organizadores, año tras año, siempre intentáis hacer todo lo mejor. Habéis estado preparando este evento desde hace meses. Sí, desde que... Nosotros y los demás compañeros que están en la comisión, que no pueden estar aquí, por supuesto. Que les mandamos un abrazo. Pero que ya... Mucho tiempo ya. Desde que supimos que se podían hacer conciertos y tal, pues empezamos ya a trabajar y... Y a darle caña. Pues claro que sí. Preparamos el concierto, las fiestas y... Todo junto, todo en un paquete va. ¿Qué de especial tiene, después de todos estos años que habéis estado organizando Moreda Rock, qué de especial tiene este evento? Pues que te encuentres a gente de toda España. Eso es verdad. Yo quedo flipado, porque me encontré a gente de Alicante, gente vasca, gente de Pamplona, gente de Cataluña... De Asturias también venía mucho. De Asturias, de Galicia. Y que mucha gente decide hacer acampada para aprovechar a hacer también un poco de turismo por el Bierzo. Hay gente que también escoge sus vacaciones en estas fechas. Entonces creo que esto también va a ser un incentivo, para que la gente conozca un poquito mejor nuestra comarca y afinar ese gusto musical. Sí, hay casas rurales por allí y se llenan y... Está bien, aportamos un granito de arena ahí a la economía. Está bien, está bien. A ver si lo voy a tener que yo vender un poquito mejor. Chicos, estáis todos invitados a Moreda Rock a partir del 19 de agosto. Ya sabéis que siempre tenemos que apostar por todos los eventos culturales de nuestra comarca. También que esto sea un escaparate para el resto, que vean las bondades de nuestro Bierzo y apostando por la música de calidad. Chicos, muchas gracias. Venga, a ti. Bueno, si queréis podéis saludar también a algunos colegas que sé que os están viendo y seguro que estarán diciendo... Oye, pues Che y Futuro no han estado tan mal, ¿eh? Estuvimos muy mal, pero bueno. Bueno, saludamos aquí a toda la peña que nos conoce. Que nos está viendo, claro. Y que nos está viendo también allí. Y que se está riendo de nosotros, seguramente, de lo mal que lo hacemos, pero bueno. Dimos la talla. Lo importante, como digo yo, es participar, es salir ahí al ruedo. Por lo menos hemos estado aquí. Claro que sí. ¿Qué canción crees que es la que más te puede representar, bueno, pues con los grupos que estamos diciendo, para que te la dediquen? Hostia, ¿de los grupos estos? Pues algo en la de con dos. Seguro que la tienes clara. ¿Y tú? Pues la misma. Es igual. Una canción de... Para no andar... De con dos, ¿no? Para no... Bueno, pues yo voy a pedir una dedicada, porque al final eso es lo que tiene en especial. Y ahora sí. Nosotros seguimos apostando por eventos, actividades, vamos a hablar un poquito de astronomía. Hasta que venga nuestro siguiente invitado, hoy en pantalla tenemos con nosotros a un astrónomo. Vamos a hablar con Pablo Rodríguez Ovalle. Así que, Pablo, muy buenas tardes. Voy hasta otro punto de la tele para que podamos charlar mientras salen los invitados. Y nos cuentas por qué no debemos perdernos este evento astronómico. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por invitarme al programa. Un placer. Sí. Bueno, el evento va a tratar sobre el telescopio espacial James Webb, que es un nuevo telescopio que se ha lanzado hace unos siete meses. Es el telescopio en el que yo estoy ahora haciendo mi doctorado y voy a explicar un poco cómo funciona, qué cosas nuevas vamos a poder ver con él, qué él hace diferente a otros telescopios anteriores, como el Hubble y todo eso. Bueno, me parece súper interesante. ¿Qué fecha tenemos que señalar en el calendario? Porque ahora mismo, en el mes de agosto, va a haber tantas actividades que lo mejor es hacer, como yo, papel, boli, aquí, para apuntar fechas que no nos debemos perder. Hay que apostar por la ciencia. Sí. Será el domingo en el Museo de la Ciencia. El Museo de la Energía. Sí. Y a las 12 de la mañana, creo que va a ser. Al mediodía. Este domingo, a las 12 del mediodía, vamos a adentrarnos en el mundo de la ciencia y de la astronomía. Y además, ¿quién mejor que tú que estás estudiando sobre este proyecto? Sí, bueno, yo estoy trabajando en el Observatorio de París, con una colaboración con la Universidad del País Vasco, aquí en España, y mi campo es básicamente los planetas. Tanto los planetas del Sistema Solar como algún exoplaneta, que son los planetas que no orbitan a nuestra estrella, no orbitan al Sol y están fuera de nuestro sistema. Y en particular... Sí, sí, en particular... Ah, bueno, en particular mi tema son las auroras de Júpiter, del planeta Júpiter. ¡Guau! ¡Qué interesante! Y yo digo, guau, porque Júpiter es uno de los planetas... Cada uno, pues, la tontería de que cada uno tiene su planeta preferido, y ya que hay veces que yo no estoy ni siquiera en este planeta Tierra, pues cada uno tendrá que elegir el suyo, ¿no? Sí. Me parece súper, súper interesante. ¿Cómo decidiste empezar este proyecto, esta investigación? Bueno, yo hice tanto mi grado como mi máster en la Universidad del País Vasco, y al acabar el máster, más o menos, uno de mis tutores me dio la... me chivó, básicamente, la aplicación a este programa de doctorado. Apliqué y con suerte lo conseguí, porque al final el doctorado es gran parte de tener suerte. Desde luego. ¿Crees que hay más oportunidades quizás en otros países de Europa que en España para apostar por la investigación, por el estudio? Desafortunadamente, parece que sí. O sea, si comparas el número de doctorados que salen en España con otros países, lo que ves es que sí que parece que el resto de países apuestan mucho más por la ciencia, las condiciones de los estudiantes de doctorado y postdoctorados y trabajadores ya fijos son bastante mejores, te dan muchas más facilidades para casi todo, aunque la ciencia en España es buenísima, por supuesto. Cierto. Las condiciones podrían mejorar y deberían mejorar, sí. Y ojalá ese sea el camino, ¿no? Sí, ojalá. Creo que eso es lo más importante. Sí. Pablo, ¿a qué crees que se debe que cada vez se tiene más en cuenta, más relevancia, se ha puesto más de moda por interés el tema de los exoplanetas? Bueno, yo creo que se debe principalmente a que es el campo de la astronomía donde te puedes encontrar una mayor variedad de cosas que pasan, de fenómenos, y de fenómenos que los puedes entender mejor, ¿no? Porque al final son todos, la mayoría son fenómenos meteorológicos. O sea, es, bueno, fenómenos meteorológicos son fenómenos que pueden pasar también en la Tierra, como erupciones volcánicas, vientos de cientos de kilómetros por hora. Es decir, son cosas mucho más cercanas que, por ejemplo, la explosión de una estrella, que también puede ser entendible, pero no es tan cercano como el viento. Y a eso también yo le sumaría el tema del cambio climático, y de que los exoplanetas, bueno, y toda la ciencia planetaria sirve mucho para, bueno, ha servido mucho para hacer nuestros propios modelos de nuestro planeta. Entonces, yo creo que esas dos son las principales. Sí, las principales. Sí, Pablo, en una charla astronómica, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes que te hacen? A mí las, bueno, a ver, tampoco he hecho muchas, pero normalmente la pregunta de si hay vida fuera del planeta Tierra, suele ser la más. Y hay veces que también me lo pregunto, pero si hay en este, ¿no? Sí, sí. Y también que me hace mucho es si para mí Plutón es un planeta o no. ¿Qué debate? Sí, es un debate puramente subjetivo, o sea, para mí no, pero porque lo he elegido yo, o sea, quiero decir, al final para elegir qué es un planeta y qué no es un planeta, son factores bastante subjetivos que lo hace un comité de gente que sabe mucho del tema, pero al final es puramente subjetivo. Bueno, pues ahora que nos estamos metiendo en materia, ya no te vas a liberar de la pregunta por qué, qué tipo de factores necesitamos saber si es un planeta o no es un planeta. Ah, vale. Bueno, principalmente, el más importante, claro, es que sea esférico. Para que un cuerpo sea esférico, tiene que tener mucha masa, bueno, la suficiente masa. Por eso, la mayoría de asteroides, por ejemplo, si buscáis en internet fotos de asteroides o cometas, suelen tener una forma más achatada, forma más irregular. Los planetas son más perfectos. Plutón cumple esta característica, pero la que no cumple y que es la más crítica para la mayoría de cuerpos, es la que se le llama haber limpiado tu vecindario. Y haber limpiado tu vecindario significa que Plutón orbita el Sol, pero no tiene la suficiente masa como para limpiar toda la suciedad, vamos a decir, que hay en su órbita. Entonces, se va encontrando con suciedad y le siguen cayendo asteroides y demás objetos en su propia órbita. Entonces, ese es el porqué Plutón y otros cuerpos parecidos a Plutón no son ahora mismo planetas. Muy interesante y tremendamente debatible, ¿no? Vamos a hablar con Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Al otro lado del plató. ¿Te parece que te acompañe también? Nos giran ahora la pantalla. Estamos así de baile en baile, pero bueno, así nos hacemos la ruta del colesterol. Bueno, Antonio Aleote, bienvenido. Gracias. ¿Estás de acuerdo con esto que subjetivamente afirma Pablo? Porque dice que es algo subjetivo. Pues yo no estoy de acuerdo. Aquí entramos en polémica, esto es lo que me gusta a mí. Yo no estoy de acuerdo, pero como dice Pablo, es una cuestión puramente subjetiva. Claro, yo a Pablo le saco muchos años y cuando yo estudié en el colegio, pues a mí me enseñaron que Plutón era el noveno planeta. Y para mí Plutón, pues que después me digan que deja de ser un planeta, pues no sé, me chocó. Es cierto lo que dice Pablo, que no cumple quizá el requisito más importante. Pero bueno, realmente lo que hicieron fue degradarlo a la categoría de planeta enano. O sea que realmente, aunque sea un planeta enano, es un planeta. Un planetino, como dirían en el vierto. Y yo qué quieres que te diga, pues por esa nostalgia de cuando era un chaval y en la escuela me enseñaron que Plutón era un planeta, pues para mí sigue siendo un planeta. Así que lo siento Pablo, pero discrepo contigo. Sí, pero esto es bueno y esto es interesante. Tiene que existir siempre un debate, una polémica y esto es lo que nos vamos a encontrar este domingo en esta charla de astronomía. Y creo que va a ser también interesante para los más jóvenes, para que también aprendan a tener ese espíritu crítico, a defender también su postura. Que en esta vida no nos enseñan absolutamente nada de esto, al menos en mi época, en los colegios, en las clases, en las aulas. Esto es así, punto. Hay que desarrollar también un espíritu crítico y creo que esto está de lujo. Vamos a poder debatir precisamente de esto el domingo. Pues mira, nosotros, la Asociación Astronómica, aquí en Ponferrad y en el vierzo, una de las principales actividades que tiene la asociación es intentar traer la ciencia a la ciudadanía. Y como tú muy bien dices, en la escuela y en los colegios y en los institutos se enseña muy poca astronomía. Y sabes lo peor, que es que la astronomía forma parte de nuestra vida. Somos astronomía. O sea, todos los días amanece, sale el sol y se hace de noche. Eso me lo digo yo todos los días. Todos los días sale el sol. Todos los días. Eso es una cuestión astronómica. La luna es una cuestión astronómica. ¿Por qué los días duran 24 horas? Exacto. Astronomía pura y dura. ¿Por qué los años duran 365 días y 6 horas? ¿Por qué hay años bisiestos? Es toda astronomía. Esas cosas hay que enseñarlas en el colegio. Pero no porque lo digan los astrónomos, sino porque la astronomía forma parte de nuestra vida todos los días. Muy cierto. Y creo que tenéis toda la razón. Y lo bonito es acercarlo a los más jóvenes, que muchas veces pensamos siempre, bueno, son el futuro, pero al final somos el presente. Y es lo más importante, que cada uno desarrolle ese amor por aprender. Porque hay veces que cuando te obligan a aprenderte la lección, cuando te obligan con una materia, al final no la disfrutas. Pero sin embargo, si te la explican de una forma en la que te están involucrando, una forma dinámica, didáctica, creo que al final los jóvenes acaban sacándole el jugo al asunto. Y, por ejemplo, de una actividad como la que vamos a tener el domingo, poder convertirse en su pasión. Pues mira, precisamente en el Museo de la Energía, el último taller que hicimos, que fueron tres talleres en realidad, fue que los niños construyeran el James Webb. ¿En serio? En serio, totalmente en serio. ¡Qué maravilla! Y construyeron un James Webb que era precioso. O sea, primero hicieron el espejo primario, luego hicieron la base del telescopio y al final, bueno, por los pequeños detalles, el secundario tal, y les quedó precioso. Y tú no sabes con qué afán y con qué, cómo se esmeraron en hacerlo. Y bueno, pues se nos ocurrió, oye, pues ya que el James Webb es un tema que ahora mismo es de primera actualidad. Y está muy de moda. Los niños, te puedo decir, que están completamente al día de lo que es el James Webb y de la importancia que tiene ese telescopio. Y bueno, el taller es que fue todo un éxito. Tuvimos que hacer tres sesiones para construir el James Webb. Y bueno, ya os digo, ahora pues la actividad del domingo con Pablo, que seguro que nos va a contar cosas muy interesantes. Que es un fenómeno, Pablo. Es un fenómeno, Pablo. Y nos va a contar cosas muy interesantes de ese telescopio. Y bueno, pues es una charla para todo el público. O sea, pueden ir niños, pueden ir mayores. Y gratuita. Pablo la va un poco a adaptar para el público en general. No se va a meter, digamos, con temas demasiado técnicos, sino que lo va a explicar de una manera, bueno, pues un poco con el lenguaje de la calle. Sí. Eso es. Que es un poco de lo que se trata, ¿no? De acercar estos temas a la gente, pero que lo entienda, de una manera que lo pueda entender. Y creo que realmente es así como funciona la forma divulgativa de llegar a todos los públicos. Un lenguaje sencillo, llano, cercano. Y que poco a poco comencemos también a entender conceptos. Y los más básicos. Pues sí, y además, aquí somos unos privilegiados, aquí en el Bierzo, porque tenemos gente como Pablo, jóvenes, talentos como Pablo, como Nuria Álvarez Crespo, que estuvo en abril también, dando una charla en el museo. Creo que también la entrevistamos. Bueno, pues Nuria, que también es una astrofísica joven y alguno más que tenemos por ahí. Y bueno, la intención un poco de nuestra asociación es que la gente del Bierzo también sepa que aparte de haber buenos actores de teatro, buenos músicos, etc., buenos pintores, etc., también hay buenos científicos. Absolutamente. Y bueno, pues nosotros nos vamos a cesar en ese empeño de que sí sea. Y bueno, esperemos que a partir de ahora la gente empiece ya a familiarizarse con esas caras de esta gente que viene, además, pisando fuerte. Y que además, seguramente en el futuro, pues hagan cosas importantes. ¿Verdad, Pablo? Yo creo que sí. A ver si... Sí, hombre, sí, seguro que sí, ya verás. Claro que sí. No sé si os habéis hecho eco, os habéis enterado de que Fuente de Oliva quiere tener aquí una sede en el pueblo para que sea una de las zonas donde sea el Observatorio Nacional de Astronomía Español. Entonces, bueno, ¿qué os parece? Sí, sí. Sí, Fuente de Oliva. Pablo, no sé si sabe dónde está Fuente de Oliva. Yo al principio tampoco y estaba aquí en el Bierzo, que ya lleva seis años, pero fue por la carretera, que había poca accesibilidad. Y ahora ya, al mejor, ahora sí. Fuente de Oliva es un pueblo que está ya cerca, bueno, lindando con Galicia, en la zona de Balboa. Un pueblo precioso. Y bueno, esto surgió porque el gobierno de España está buscando una sede para la Agencia Espacial Española. Sí. Y entonces, bueno, pues como parece ser que ahora el gobierno dice, bueno, pues que hay que descentralizar, no meter siempre los organismos en los mismos sitios, en las ciudades, en las capitales. Bueno, pues a la gente de Fuente de Oliva, pues se le ocurrió, pues eso, decir, bueno, pues entonces vamos a pedir que, ¿por qué Fuente de Oliva no puede ser sede de la Agencia Espacial Española? Bueno, yo creo que es un poco una petición que se hizo así un poco en broma, pero que realmente tiene un significado reivindicativo de que las zonas rurales también son potencialmente interesantes para hacer este tipo de cosas. Y ya está aprobado por el Consejo Comarcal. O sea que ya es un paso muy grande. Está aprobado por el Consejo Comarcal y además no solamente Fuente de Oliva presentó candidatura, sino que León también presentó candidatura, también apoyado por el Ayuntamiento de León y creo que por la Diputación, es decir, León sería además una grandísima, una buenísima candidata a esa sede de la Agencia Espacial Española porque, bueno, tiene universidad, tiene unos cielos impresionantes, tiene estudios de ese tipo en la universidad, no sé por qué no, ¿no? ¿Por qué no? Aunque bueno, nosotros como estamos aquí en el Vierto, pues barremos para Fuente de Oliva, pero que no nos importa siempre que sea en casa. O sea, eso es, ojalá, ¿no? Y que se siga apostando por la ciencia, por la astronomía, que cada vez cuando empiezas a conocer conceptos, términos y te empiezan a adentrar un poquito en este mundo, luego enganchan, todo hay que decirlo, claro que sí. Y para los más pequeños también, porque hace poquito con estas actividades, también son los mayores preguntones de la historia. Me encanta, porque los niños son los que más inquietud y más interés tienen. De hecho, un día me encantaría tenerlos aquí. Bueno, pues podemos organizar un día un programa y traer niños, ¿por qué no? Pues sí, hacen unas preguntas increíbles. Hacen unas preguntas increíbles. Yo no sé si Pablo ha tenido alguna experiencia con niños, pero las preguntas que suelen hacerte los niños, además, son maliciosas, ¿eh? No te creas tú que te preguntan, ¿verdad? Son realmente las mejores preguntas. Al final, es lo que dicen, ¿no? Los científicos son gente que se hace preguntas, en un primer punto, que parezcan infantiles, sí, sí. Sin prejuicios, claro. ¿Pero? Sin prejuicios, ¿verdad? Porque... Exacto, exacto, exacto. Sin miedo a equivocarse, claro. Nos vamos a equivocar, sí o sí, o sea que... Son el mejor público, además. Los niños son el mejor público, porque además están súper atentos. Sí. Y siempre tienen, pues, curiosidad por algo que has dicho o por algo que les ha llamado la atención. Y claro, no se cortan. Ellos preguntan, como dices tú, sin prejuicios. Sí, sin vergüenza ninguna. Lo más importante es que no tienen prejuicios en nada, porque al final no tienen un conocimiento profundo. Entonces, yo puedo tener prejuicios en un tema y por eso mismo no hacer cierta pregunta, pero ellos no. Claro. O miedo a preguntar, por vergüenza, no. Yo creo que lo más bonito de los niños es que tienen, la gran mayoría, esa inocencia para formular preguntas sin filtro ninguno. Y con unas ganas de aprender, que creo que eso es lo único que no debemos perder en esta vida, ¿no? Seguir aprendiendo y disfrutando. Y esto es una oportunidad. Así que este domingo, a las 12 del mediodía, arrancáis con esta charla, con esta actividad. Y sé que no va a defraudar, porque ¿a quién no le gusta la astronomía? A quien no la conozca, ¿no? Porque cuando comienzas a ver estas imágenes, a salir, a observar, creo que es algo que engancha absolutamente. Así que, niños, niñas, incluso papás, que se acerquen. Y abuelos y abuelas, por supuesto. Y todos invitados. Sí, a todo el público. Pablo, ¿cuál sería, ya que estamos hablando de proyectos, de trabajo, cuál sería tu sueño profesional? ¿A la misión profesional? Bueno, si puede ser, continuar en esto como docente en la universidad. A mí lo que me gusta es, yo creo, enseñar. Enseñar. Y creo que eso es lo más bonito, el enseñar, el poder transmitir y llegar a la gente. Porque quien tiene un buen profesor, tiene un tesoro. Porque va a estar en clase, vamos, con los ojos así, como platos, cada vez que le hablen de temas tan interesantes como los que vais a tratar. Este domingo. Muchísimas gracias, chicos. Antonio, muchísimas gracias. No sé si nos queda algo en el tintero o alguna actividad más que vayáis a realizar. Bueno, sí, tenemos ahora el mes de agosto las Perseidas en Corullón, que hemos retomado la actividad después de dos años sin poder hacerla. Entonces, bueno, pues el sábado 13, en el campo de fútbol de Corullón, pues ahí esperamos a todo el mundo que quiera ver las estrellas fugaces. Y además, como siempre, pondremos los telescopios para que todo el mundo se deleite mirando el firmamento. Un firmamento, sí. Claro que sí. Pues muchísimas gracias. Y ahora sí, nos vamos a publicidad, vamos a hacer un alto en el camino y seguimos con más actualidad. Hasta ahora. Ya estamos de vuelta y ahora sí, con la música en la 8 Vierzo, Ensemble Barroco. Vamos a disfrutar al máximo este jueves a partir de las 9 en un entorno único en nuestro castillo de Ponferrada. Manuel, Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí contigo otra vez. Bueno, a disfrutar al máximo, que es lo que necesitamos hacer este mes de agosto, este mes con tanto calor. Nos vamos a bajar hasta la bodega, donde vamos a estar más fresquitos. La verdad es que hemos estado esta mañana allí y es un lujo, yo no sé si llamarme un colchón y quedarme a vivir allí, realmente. Bueno, vamos a empezar con un plato apetitoso, porque ya que estamos hablando de disfrutar de música barroca, música muy exquisita en una ubicación como es el castillo de Ponferrada en la bodega, creo que merecen grandes compositores para dar el pistoletazo de salida. Arrancamos, si te parece, comentando el plato fuerte. Bueno, pues hay muchos platos fuertes en este concierto, la verdad. Bueno, Vivaldi es Vivaldi, pero Bach es Bach y Telemann es Telemann, a lo mejor el menos conocido de los tres. Pero mira, Telemann, por darte un dato, es uno de los compositores que más años vivió, vivió muchísimos años, y tiene, ostenta el récord actual de ser el compositor que más obras ha compuesto de toda la historia. Entonces, un autor tan prolífico, pues hombre, habla de todo en su producción, ¿no? Pero en particular, la producción que se llama el Tafel Music, música de tabla, música de mesa, era música compuesta para ser interpretada mientras la gente comía, o sea, tenían una concepción muy diferente de nosotros, de la música. Allí la gente comía, cenaba y sonaba esta música maravillosa. Qué lujo, ¿no? Un lujo absoluto, claro. Ahora lo vemos como algo impensable, ¿no? Ahora te llevas el tupper. Claro, el tupper y comes de cualquier manera, pues de aquella, bueno, la gente de las clases sociales altas, pues podía permitirse ese lujo. O sea, que tres grandísimos compositores de la historia del barroco, que traemos hoy, se dan cita en la bodega del Castillo, para este jueves, como bien dices. La hora es perfecta, a las nueve de la noche, yo creo que ya todo el mundo ha terminado de trabajar, que se acerquen y que reserven la entrada, ¿no? Estos días está teniendo muy buena aceptación, corteza de encina, entonces creo que lo que vamos a tener que hacer es cogerlo con un poquito de antelación. Estamos a tiempo porque es el jueves, tenemos unos días. Yo creo que sí, deben quedar cuatro entradas contadas, o sea, que quien quiera coger esas entradas, que se dé prisa esta tarde y que no espere más, porque si no se va a quedar sin disfrutar del espectáculo. ¿Qué es lo que normalmente la gente te comenta cuando preparáis conciertos tan íntimos como este, porque al final esto también es un concierto íntimo en un lugar muy mágico? Claro, a ver, este, como bien sabes, este festival es un festival de música de cámara, no de grupos pequeños. Es verdad que este año nosotros vamos a ser 14 músicos, que ya es una orquesta de cámara un poco grande, pero bueno, habitualmente el ciclo de orquesta de encina, desde dos músicos, que es el grupo de cámara más pequeño, pues hasta eso, 13, 14 músicos máximo. Y la música de cámara se denomina así precisamente por eso, porque se hacían las cámaras en habitaciones cerradas, no en iglesias, no en auditorios, no en teatros, sino en habitaciones cerradas para el disfrute de la gente, sobre todo de los nobles y del clero también. Así que bueno, este ciclo es de música de cámara y es otra forma, es una forma más íntima, el público está más cerca, las primeras filas casi pueden tocarnos, entonces se ve como el violinista, como el oboe, como la trompeta, se ve todo, el clavecinista cuando toca, se percibe todo en un entorno como más íntimo y más orgánico. Sí, más cercano y creo que también es una suerte el estar tan cerca de poder disfrutar de algo que en muchos casos la gente está a una distancia considerable y es como si fuéramos partícipes. Así es, el público en la música de cámara interacciona más con el público, no solo por esa cercanía, sino porque, no lo sé, se dan unas características, porque en la gran música sinfónica como que hay un muro que separa la orquesta del público. Sin embargo, aquí es todo como, yo me imagino, pues eso, siglo XVII, siglo XVIII, en un castillo, en un palacio... Oye, pero para la próxima vez, perdona que te interrumpa, hay que hacerlo de verdad, es decir, nosotros comiendo... Ah, vale, lo veo bien, es una idea muy interesante. Luego, las ideas, al final, pues, todas estas ideas que comienzan como una locura, luego cobran sentido. Sí, se materializan. Música de cámara, de verdad. Eso es. Comiendo tranquilamente, como auténticos reyes en el castillo. Exacto, mira, sí, muy buena idea, muy buena idea, sí que sí. Sí, sí, con platos típicos, ¿no?, de esa época. Con buen vino, además. Un buen vinito para maridar la música. Fantástico, fantástico. Claro, todo tiene sentido. Me apunto la idea, sí. Venga, y luego preparamos, vamos a medias, ¿eh? Pero lo bonito de esto también es conocer, pues, de forma más íntima cada pieza. En este caso vamos a apostar por Vivaldi. Vivaldi, que a mí me encanta que cada vez que vienes cuentas alguna curiosidad, alguna anécdota de los compositores, porque lo interesante también es conocer un poco más de cerca, ¿no?, la figura de un compositor, darle ese toque de humanidad tan necesario. ¿Qué podríamos decir de Vivaldi? Pues mira, Vivaldi tuvo una vida muy interesante. Vivaldi era pelirrojo, que para la época era un poco como una cosa diabólica, ¿no? Y encima era cura. No me lo puedo creer. Entonces le llamaban il preterroso, el cura rojo, ¿no? Entonces era una cosa como que el papa realmente no le tenía mucha amistad. Además, Vivaldi fue un niño muy enfermizo, tenía asma, respiraba mal, y había pedido una dispensa al papa para no dar misa, porque él decía que se mareaba en misa. No se sabe si es realmente cierto o si él realmente lo que quería era tiempo para dedicarse a lo que le gustaba, que era componer. Y además, otra curiosidad, que es que él era el profesor de música del Hospedale de la Pietà. El Hospedale de la Pietà en Venecia era un centro, era un orfanato para chicas, para niñas. Y él enseñaba música a las chicas, se llamaba a tocar el violín, el oboe, el clarinete. Y la verdad es que las habladurías, te imaginas en la Venecia de finales del XVII, en la cual se le acusaba de que, como él vivía en casa de una de las chicas que no era realmente huérfana, sino que tenía una ama de llaves o una madre y tal, se especulaba sobre si tenía, pues eso, no sé, deslices amorosos con algunas de las chicas, bueno, chicas mozas ya, más mayores, que vivían allí con él en el Hospedale. O sea, que tuvo una vida como muy trepidante. O sea, que Vivaldi mucho viva. Sí, sí, vivía bien Vivaldi y era amado y odiado a partes iguales. Bueno, eso es algo bueno. Siempre hay que marcar la diferencia y hay que resultar, no ser indiferente. Exacto. Claro, viva Vivaldi. Si hablamos unas pinceladas de Bach, Bach también tenía una mujer, ¿no? Bach tuvo dos mujeres, mira, una de las características que siempre se comenta de Bach. Bach no tuvo una vida tan larga, pero tuvo una vida muy fructífera, tanto en lo musical como en su prole, en su descendencia, porque se calcula que llegó a tener 20 hijos. Es cierto que la gente tenía muchísimos más hijos que ahora y se morían muchos niños, se morían de pequeñitos, de bebés o al nacer, ¿no? Entonces, Bach es todo lo contrario. Bach era un hombre muy religioso, muy místico. Su música está llena de misticismo. Y yo siempre digo lo mismo. Yo creo que no hubo compositor que viviera en la masa absoluta de las inmundicias y que hiciera una música más excelsa. Bach es el barroco. Bach es el padre de todos los músicos de la música occidental. Le debemos prácticamente todo. Y ya por último, el último compositor, Telemann. Telemann, otro compositor alemán. Como te decía antes, el más prolífico compositor de la historia de la música. Y bueno, pues es uno de los compositores barrocos que yo más admiro y que realmente son poco programados. Porque la verdad es que su música es difícil de interpretar. Entonces, es interesante tener un buen dominio de la técnica para poder interpretar su música. Tres grandiosos músicos y grandiosos intérpretes que vamos a estar el jueves en la bodega. Pues nos vemos el jueves. Ya falta poquito. Habéis escuchado antes, ¿no? Cuatro entradas. Más o menos son las que van a quedar. Así que daos prisa. Y nosotros queremos seguir rindiendo homenaje a nuestra querida compañera y amiga Mónica Domínguez con un especial con C de Cocina que fue la última grabación que hizo en la televisión y lo hizo en la televisión de su tierra. Así que nada más terminar el magazine vamos a poder verla, vamos a poder disfrutarla un poquito más. Haciendo, si tuvieras que decir a alguna persona que te haya marcado, ¿quién sería? Uf, qué difícil te lo pongo. Muy difícil. He conocido a gente muy guay, alguna anónima, otra no, para que los espectadores lo conozcan. Pues igual me quedaría con Alejandro Sanz. Lo conocí en Nueva York, grabamos allí y de pequeñita quien no ha cantado, pisando fuerte, pisando fuerte. A ver, a ver, a ver, claro que sí. Claro. Y fíjate, él no estaba previsto salir, en la grabación hubo un buen rollo, comimos y dijo, venga, que te grabo algo, pon el rec. Y la verdad es que fue un descubrimiento, Alejandro Sanz. Esa sonrisa eterna. Nosotros seguimos también celebrando la vida, celebrando en cacabelos y hoy tenemos también la suerte de contar con Ana Gil, porque mañana nos esperan muchas actividades, entre ellas una charla, hoy has estado preparando algo con los más pequeños. Cuéntanos, Ana. Pues hoy hemos hecho cuentacuentos. La idea es que vayan conociendo la mitología, que no sea siempre lo mismo, lo de los romanos, solamente vestirse, sino que aprecien lo que ha sido el pasado. Hemos estado también haciendo juegos relacionados con las doce tareas de Hércules. Bueno, pues te sorprende a su edad las cosas que te cuentan y cómo se van sumergiendo y van conociendo la vida. Entonces, les he explicado un poco cómo era el colegio en la época, las diferencias, las semejanzas. Y mañana, bueno, mañana es una charla ya para adultos y es sobre lo anecdótico y lo cotidiano en Roma. La idea es que todos un poquito conozcamos nuestros orígenes y que hay tantas cosas que les debemos a los romanos. Muchísimo. Sí, muchísimo. Y mucha gente se pregunta, ¿pero de verdad aquí estuvieron los romanos? Pues la respuesta es, efectivamente, anda que nos hicieron cantidadísimas de cosas y en cacabelos, pero no solamente pensamos, siempre recurrimos a las médulas, pero hay mucho más. Sí, hay restos de villas, hay piezas lucernarios que se han encontrado prácticamente en el terreno. Hay muchísimos sitios que podrías encontrar yacimientos romanos, pero ocupar de todo eso es bastante complejo. Pero por lo menos recuperar lo que es la cultura y conocerles, conocer un poco. Entonces, aparte de la charla de mañana, que mi intención es un poco eso, divulgar y veamos esa semejanza y lo que son 24 horas, también cómo se organiza el tiempo que se lo debemos a ellos. Exacto. Y yo de vez en cuando necesito que preguntárselo otra vez, no a los romanos, ¿cómo organizar el tiempo? Porque es necesario. Es muy complicado. En la época de Rómulo, las fases eran lunares, entonces había dos meses menos y luego ya en cambio, con Tarquinio y eso ya se reguló con el sol y ya prácticamente era como nosotros. Lo que pasa es que ellos tenían unos días muy distintos a nosotros. No eran siete días, eran ocho días, y luego tenían los días, cuando decimos algo fatídico, tenían días fatídicos. ¿Ah, sí? Sí, los días fatídicos tenías que tener cuidado con lo que hacías, lo que estaba permitido y lo que no estaba permitido. ¿Y cuál era el día fatídico? Había muchos, estaban relacionados con días, ahora lo llamamos santoral, dedicados a los dioses, entonces los que eran los principales dioses, si tú trabajabas o hacías algo ese día, te podían multar. De ahí vienen las supersticiones también. Muchas. El supersticioso también viene de los romanos. Y lo de lúdico también, cuando hablamos de ocio o el nombre de la asociación, Ludus, que es el ocio, pues también los días lúdicos, había también distintos días lúdicos, lúdicos que te permitían hacer cosas, otros que no. Y su tarla, ¿cuál era el día más lúdico para los romanos? Bueno, pues para ellos el mes de agosto que acabamos de empezar es un mes... Por algo es mi cumpleaños. Sí, el mío también. Agosto era un mes importante, está dedicado a Augusto. Claro, al enterador. Muchos de los meses nos están recordando junio a la diosa Juna, la principal diosa. Entonces, todo en realidad es un recuerdo de los romanos y la organización, las bodas. Hoy explicaba a los niños cómo se casaban antes, pues era mucho más sencillo. Le he dado la mano a un niño y digo, mira, ya nos hemos casado. Se me quedaba todo asustado y digo, no te preocupes que también nos podemos... ¿Quieres que nos divorciemos? Y dice, sí, pues ya, lo decimos, que nos queremos divorciar y ya está. Lo único, que si ha habido dote, que si ha habido dote me la tienes que devolver. Es lo único. Eso en una familia que no sea plebe, en una familia plebeya, en una familia Patricia se parecía bastante la bodas actualmente. Y una anécdota, por ejemplo, lo de coger a la novia en brazos para que entre en casa, eso viene de Roma. Y está relacionado con el secuestro de las sabinas. Fíjate. que es que rascando, rascando, son muchísimas cosas que vienen de allí. Y herencia romana. Sí, hay muchísimas. Y el pasado mañana va a haber también en marca el Museo Arqueológico de Cacabelos. Vienen desde Vigo una catedrática que va a dar una charla sobre la mujer galaica en el periodo romano, que tenía una importancia muy relevante. Y también se habló de un personaje que es Ageria, que fue una de las primeras mujeres que viajó por todo el mundo, que llegó a Tierra Santa en el siglo IV. Son personajes que son nuestros. Muy aventurera. Sí, sí, y son fantásticos. Entonces, la historia te da muchas opciones de recrear y de pensar en ello. Y es verdad que, teniendo la suerte de que existan este tipo de actividades, este tipo de talleres, es necesario saber de dónde venimos, conocer todas las tradiciones, de dónde vienen muchas cosas que hasta ahora, pues bueno, como nos las han impuesto, no sabemos realmente cuáles son los orígenes y entenderlas. Sí, porque cuando comienzas a comprender la historia, parece que cambian muchas cosas. Sí, es que la historia es algo social. Lo bueno de explicar la historia, yo pienso siempre que tiene que ser didáctica, no son fechas, sino es cómo vivía la gente, cómo sentía, y que somos muy parecidos. Hay diferencias, pero coincidimos en muchas cosas. Entonces, eso es lo que tenemos que comer. Y que los romanos eran grandes expertos en celebrar, ¿no? Todo, todo, todo. Les encantaba. Lo de los festejos era impresionante. O sea, lo que era la primera colación, el desayuno era muy ligero, el almuerzo también era muy ligero, se reservaban para la cena. Y en la cena comían absolutamente plato, plato tras plato. Además, iba evolucionando dependiendo, en la época del imperio. En el triclinio. Sí, estaba en el triclinio, muy bien, que estaban ahí, pero es que si se comían un pavo, era siempre sorpresa, porque uno pensaba que era el pavo. Como utilizaban los dedos, estaba ya todo cortado, parecía un pavo, pero cuando iban a cogerlo, igual era un pollo, porque les encantaba el engaño, el juego incluso. Eso lo hemos heredado de los romanos, puede ser. Sí, sí, es sorprendente. Y ahí también tomaban un vino, eso sí, de pésima calidad, porque lo mezclaban con agua, pero eso sí, bebían mucho, terminaban borrachos. Esas fiestas bacanales. Sí, sí, bacanal. El dios baco, verdaderamente, sí que es cierto, pero no era lo habitual, eso hay que decirlo, eran las clases elevadas y un grupo reducido. Claro, excepcionalmente, eso es, pero le debemos mucho a los romanos. Y también este tipo de tradiciones, así que si os parece, voy a comentar lo que nos esperan estos días en Cacabelos, celebrando Ludus Bergidum Flavium. Vamos a arrancar mañana, mañana con las actividades que tendremos, con este taller, de 7 a 14 años, el taller de alfarería romana. Y creo, ¿verdad, Ana?, que es una suerte para los más peques poder disfrutar de un antiguo oficio que ahora mismo parece que se está perdiendo, pero lo vamos a recuperar mañana. Sí, les gusta mucho. Hoy he estado con una tablilla, estaban tocando la tablilla y les sorprendía. Y también mañana tu charla. Sí, sí. ¿A partir de qué hora? A las 7. A las 7 de la tarde. En el Marca, en el Museo Arqueológico. Y ya sabéis, si os ha parecido súper interesante, esto que nos ha comentado Ana, creo que va a haber muchas más sorpresas por descubrir y muchas anécdotas, que al final es con lo que nos quedamos. Exacto, es lo que nos gusta, siempre buscarle algo. Sí. Vas perfectamente ataviada como lo haría cualquier romana, ¿no? Pero cada uno, bueno, pues con la vestimenta, también dependía mucho de las clases, ¿no? Por supuesto. qué colores elegían, qué tipo de túnicas, incluso los complementos. Y la época varía mucho. En la República, la soberedad tenía que ser absoluta y no había que llamar nada la atención. El pelo recogido, sin grandes peinados. En cambio, cuando es el imperio, se llevan pelucas. Y contra mayores sean, mejor, o sea, recuerda la época de Luis XVI, luego eso, de los franceses. O sea, que es que todo se ha vivido, todo se ha vivido antes. O sea, que la ropa sorprende. Los niños hoy hablaban mucho del tema y les decía, pues los hombres también iban con faldas. Y me decían, ¿iban con faldas? Digo, sí, sí, con túnica todos. Lo que pasa que luego, dependiendo de las clases y eso, pues ya se ponían la toga, que era más complicada y demás. Y los pantalones, vamos a llamarlo pantalones, llegaron con los galos. Lo conocieron cuando las luchas con los galos, que ellos llegaban pantalones. mira qué cómodos, vamos a copiarles. Pero exclusivamente para el trabajo, porque eso venía de los galos, era cómodo para trabajar, pero el día a día, su túnica, su toga, los pliegues, cada vez se iban haciendo más complicados. Claro, ¿y qué me dices de las sandalias? Que dicen, las sandalias romanas, es algo que también... Las sandalias también eran esencial, te cuenta que eran comodísimas, porque les permitían andar mucho, incluso el cuero, y les permitía, hay que pensar en los legionarios, los kilómetros que podían hacer, bueno, que recorrieron todo lo que es el mare nostrum, todo lo recorrieron, gracias a ese calzado, que pervivió hasta el día de hoy. O sea que sí que es importante. El mejor complemento para estos meses. Sí, con el calor sí que es. El mejor calzado. Ana, nos ha encantado que nos hayas despertado esa curiosidad, así que mañana a las 7 de la tarde, nos vemos ahí en el Marca. Pues ya encantada de veros mañana a las 7, y recordaros que el día siguiente, desde Vigo, vienen a explicarnos un poco sobre la mujer, en Galaequia, y hay un reportaje que también la asociación Viajes a las 7 en el Marca, y se va a emitir también un reportaje, que también es de la asociación y una agrupación de Cacabelos, que lo ha montado, y va a ser en la inauguración del vídeo. Pues no nos lo vamos a perder, hasta el día 7 de agosto tenemos un montón de actividades en Cacabelos, así que vamos a estar preparados, porque van a ser días intensísimos. Y ya nos vamos despidiendo, con ganas de poder acercarnos mañana, pero eso sí, vamos a recordar a todas aquellas personas que tienen ganas de graduarse la vista, que tienen ganas de cambiar de gafas, que ahora estamos a tiempo, estamos de rebajas, así que aquí os parece este modelo de Tom Ford, comodísimas, siempre a la moda, en Opticalia Fernando. Y ahora sí, ya nos vamos, nos despedimos, un besazo, nos vemos mañana. Chao. Chao.